Sé que dices que tienes veinte, cuando tienes treinta y seis Y tus gestos al amar, sé de aquella cirugía Y a nadie en los que dudan, sé que odias la arduquía O con las ganas de tu ser Y te consideré que cuando vas en la verdad Y te consideré que tienes la sensibilidad Y encontrar el fruto de sangre, donde explotas al amar Y te consideré que cuando vas en la verdad Y te consideré que la mano la vida Pero creía más que el amor Y te consideré que tienes libertad ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! 指 coll Senator Gracias.